Tras muchos comentarios, preguntas y dudas que hemos recibido a través de nuestro canal, hemos decidido agrupar las preguntas más frecuentes, más típicas, para que de esta forma los comentarios no sean un nido de preguntas del mismo origen, sino que la gente pueda entrar y resolver esas dudas de forma más rápida, puede ser desde la forma de la llama hasta los restos que dejan esas velas al consumirse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.